1, 2, 3, 4, 4.... ¿No sabes? Señor, qué? ¿Pero? 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 ¡Ahí está de nuevo! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡No me he terminado! ¡Mira! ¡No! ¡No me he terminado! ¡Vienes acá, José! ¡Acá las piernas! ¡Dale pa allá! ¡Dale pa allá! Allá va Allá Él no puede Él no puede No, pero mira ¡Elojita! ¡Olé! ¡Elojita! La hay ¡Elojita! Gracias por ver el video